Hola niños, ¿cómo están? Esta semana les traemos un nuevo juego. Esta vez tendrán que jugar a contar los animales. Les voy a mostrar cómo realizar este juego. En este cuadrito dice comenzar. Apretaremos ahí para empezar a jugar. Aquí vemos que hay muchos peces. La idea es que ustedes los cuenten uno a uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos peces hay? Cinco peces. Aquí abajo sale el número siete, el número cinco y el número tres. Tengo que hacer clic en el número que coincide con la cantidad de peces que está arriba. En este caso es el número cinco. Muy bien. Si tú apretas aquí vas a terminar el juego. Si tú apretas aquí pasas a la siguiente pregunta, ¿dónde tendrás que volver a contar y a seleccionar el número que corresponde? Espero que te guste mucho este juego. Mándame una fotito jugando. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto.